Particularmente el tema propuesto de esta semana, de este mes, es el tema del derecho sucesorio. La última vez que estuvimos hablando, tocamos el tema de las uniones convivenciales y tocamos un poco el tema de que si el conviviente heredaba o no heredaba, cómo era esa cuestión, que obviamente se aclaró en ese momento que no, que es una de las grandes diferencias con lo que es el matrimonio. Y por eso mucha gente me estuvo preguntando cuestiones vínculas, el derecho sucesorio particularmente. Sabemos que es un tema complicado, siempre decimos acá en el estudio que cuando viene gente a vernos es porque tiene un problema, así que nunca es muy grato, así que a veces queremos que la gente pobre no nos vea más después cuando resolvemos las situaciones. Y este tema particularmente es un tema complicado y doloroso porque uno cuando atraviesa una situación de pérdida, de duelo, además de esa situación que afecta emocionalmente a la familia, también tiene situaciones jurídicas que resolver. Particularmente por eso me parece interesante poder abordarlo de manera muy simple en esta primera instancia para que después cada uno, digamos, cuando surjan inconvenientes dentro de sus hogares lo puedan venir a consultar. Y particularmente explicar que hay dos trámites dentro del proceso sucesorio, o lo que la gente conoce como sucesorio, tiene dos partes, digamos. Una que es la de la declaratoria de herederos y la otra que es la del derecho sucesorio propiamente dicho. Y son bastantes disímiles, no son diferentes, y a veces es necesario abarcar todo, digamos, el proceso, y a veces solo el primero, la primera instancia. ¿Qué sería esto de la declaratoria? Justamente, digamos, cuando alguien muere, se supone, digamos, técnicamente que hay un montón de cuestiones jurídicas que van a venir, que devienen de ese fallecimiento. Cuestiones como pensiones, o sea, de jubilaciones que esa persona tenía, o el derecho de jubilación que va a pasar a cabeza de otra persona, en este caso un cónyuge supértice o un conviviente supértice. Se realiza así, digamos, a la pareja, ¿no es cierto?, de la persona. También si hay hijos menores. Se desprenden otras cuestiones de tinte, digamos, de algún subsidio por fallecimiento que la persona pueda haber dejado. Se desprenden temas de deudas que también pueda haber dejado la persona. O de la creencia, o sea, cuestiones, digamos, que tenía por cobrar, también pasa. Y también bienes, o sea, la persona tenía bienes, incluso tenía bienes en conjunto con su cónyuge, que muchas veces pasa, que las personas compran algo estando casados, y al fallecer esa persona, aunque no sea dueño de ese bien, de todas maneras hay ahí una partecita de ganancial, que se llama, donde el bien está afectado a ese matrimonio. Entonces eso entra también dentro de la sucesión. Por eso siempre decimos a la gente que revise bien los títulos de los vehículos, de las casas y demás cuestiones cuando falta alguien, porque a veces puede haber trabas que a posteriori se despiertan, digamos, que luego se despiertan. Entonces esta primera etapa, digamos, de la declaratoria de herederos es donde se acredita el fallecimiento de la persona y quiénes son las personas que lo heredan justamente, digamos. Como les decía, cónyuge, los hijos. En el caso de que la persona no tenga cónyuge, no tenga hijos, pueden ser los padres. Si no tiene padres, se desprende, digamos, a los hermanos. Hay diferentes, digamos, situaciones que se dan en el caso, digamos, de una pérdida, digamos, física de una persona. ¿Por qué es tan importante esta primera parte? Esta parte es importante porque justamente lo que hace es declarar, declarar herederos. ¿Qué significa, digamos? Si bien sabemos que, por ejemplo, qué sé yo, no voy a dar ejemplos, en realidad porque no vamos al caso, pero una persona, un padre, digamos, que tiene, por ejemplo, ahí vamos a darlo, cónyuge de hijos, o sea, tiene una esposa y tiene dos hijos, por ejemplo, cuando esa persona muere se sobreentiende, digamos, desde común, digamos, que todos sepamos que la mujer y los hijos van a heredarlo. Pero se necesita que un juez lo declare. ¿Por qué? Por la cadena, digamos, y la seguridad jurídica de los bienes. Es decir, se supone que esas personas van a administrar los bienes del difunto. Se supone. Pero para muchas cuestiones vamos a necesitar de una declaratoria, de que un juez diga, desde el fallecimiento de esa persona son herederos este, este y este. ¿Por qué? Porque justamente, por ejemplo, la caja de jubilaciones lo va a pedir, entonces, si hay un subsidio por fallecimiento lo van a necesitar, si la persona tenía dinero en el banco o demás cuestiones que hayan quedado económicas o por cobrar, también lo van a solicitar para poder destrabar esas cuestiones. Entonces, es necesario que un juez declare que es del momento de la muerte, digamos, o sea, lo declara como retroactivo, digamos, para atrás. Para que los bienes, además, no caigan en una brecha donde nadie fue dueño. Digamos, porque van a ser herederos y se los pone en posesión, el juez dice, digamos, en esa famosa sentencia de declaratoria, que se los pone en posesión de los bienes. Es decir, bueno, esta gente va a administrar los bienes del difunto, digamos, y desde el momento del fallecimiento. Entonces, esa parte es importante. Y muchas veces se necesita trámites muy chicos. Por eso, nosotros siempre decimos que esto demora unos meses. Lamentablemente, digamos, el Poder Judicial tiene sus demoras. También, por suerte, hay que decir que hoy en día, digamos, se están tramitando bastante más rápido las declaratorias de herederos. En menos meses que antes ya se pueden obtener. Pero bueno, a veces quedan, como te digo, a veces quedan cuentas bancarias, donde la persona cobraba la jubilación y quedan las cuentas. Y es dinero que se va devaluando si no se moviliza. Entonces, es importante iniciar el trámite pronto. Y después, como les decía, viene la segunda etapa, que es la etapa de la sucesión propiamente dicha, que es donde si la persona dejó bienes, se informan al juez, se hace de dos maneras. Esto es muchísimo más técnico y por ahí no va el caso como para no alargarlo. Pero bueno, después cada situación particular hay que analizarla, digamos, en concreto y ver bien para dónde ir, digamos, prácticamente. Pero hay una, esa segunda etapa, digamos, de la sucesión propiamente dicha, los herederos van a informar al juez cuáles son esos bienes, que pueden ser por medio de una denuncia de bienes o por medio de un inventario de evaluo y partición, tienen esos nombres, medios raros, pero cada uno tiene su función, donde los bienes que eran de la persona fallecida, que se llama causante, que son de esa persona, van a pasar ya nombres de los herederos. Puede ser de partes iguales, puede ser dividido o cada heredero para alguna cuestión, eso siempre depende del acuerdo que puedan hacer en caso que lo hagan, o sea, en caso que ellos tengan una propuesta para poder hacer judicial. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa en realidad y por qué lo traigo a colación? Porque me parece que es una problemática que surge muy a menudo para que la gente lo tenga presente. Esa situación que yo expliqué muy rápido al principio, de, por ejemplo, un automóvil que lo compró, por ejemplo, la persona que está viva todavía, falle en estado de matrimonio, fallece el cónyuge, fallece el esposo, ese bien sigue siendo valencial. Entonces, esa persona no va a tener la libre disponibilidad del bien, hasta tanto no haga la declaratoria de herederos y no se inscriba la totalidad de nombre, porque en el título va a figurar que es casado. Entonces, esa pequeña situación que es muy simplecita le va a generar a las personas abrir una declaratoria. Por eso siempre digo que revean por ahí los títulos, a veces la gente hace trámites anteriores al fallecimiento, pero quedan vehículos o quedan cuestiones a las vueltas, que siempre recomiendo por ahí consultar, digamos, siempre antes. A veces es difícil porque a veces no se puede, a veces la vida, digamos, nos sorprende de distintas situaciones. Y creo que la pandemia, por ejemplo, fue un claro ejemplo de esas situaciones donde, bueno, nadie esperaba las cosas que fueron pasando. Pero por eso digo, es importante ir viendo, consultando, por ahí, digamos, para dónde encarás, si hay que hacer, no sé si la gente quiere hacer donaciones, si quiere revisar las situaciones, si quieren transferir un bien. O sea, cualquier cosa, digamos, que quieran hacer en relación, está bueno que lo puedan hacer con anticipación. Y sobre todo, digamos, en estas situaciones de angustia, digamos, cuando ya deviene una muerte, lograr, bueno, pasarlo con la mejor, o sea, un poco más tranquilos, digo, de poder dejar los papeles en manos de alguien que lo pueda hacer. Y no preocuparse, por ahí, de trámites que son engorrosos y que son angustiantes. Entonces, por eso digo, siempre tener ahí algún contacto como para poder generar e iniciar las declaratorias en el momento y demás. Y en el caso de que el familiar no sea directo, ¿el trámite es el mismo? Bien, el trámite es, o sea, el trámite de declaratoria es el mismo. Lo que sí cuando la voy a acreditar, tenés que acreditar ciertas situaciones. Por eso te decía, por ejemplo, cuando vos inicias una declaratoria simple, donde, por ejemplo, son los hijos, y, por ejemplo, son los hijos, y previo a eso ya falleció el otro cónyuge. Entonces, ya era viudo la persona. Vos tenés que acreditar que se casó, que murió el cónyuge, y que son hijos. Entonces tenés que acompañar todas las partidas, digamos, y por haber hay que acompañar todas de que había esa situación. En el caso, por ejemplo, que sean los hermanos, que lo van a heredar, que se llama colaterales a los hermanos, por ejemplo, suponete que esta persona no tuvo hijos, no tuvo cónyuge, y los papás murieron. En ese contexto, el edadía, en principio, los hermanos. Si no hay hermanos, tenemos los sobrinos. Bueno, hay toda una situación de ramas que se van abriendo. Pero hay que ir acreditando los extremos. Entonces tenemos que acompañar las partidas. En ese caso, si la persona era soltera, no podemos acompañar, porque siempre decimos no hay un certificado de soltería. Pero informamos, digamos, uno cuando le dice algo al juez, se lo dice como declaración jurada, digamos, diciendo que está diciendo la verdad. Tiene que acompañar que fallecieron los padres, y que no hay situaciones de ningún tipo de heredero, que no tuvo ninguna. Y acompañar el vínculo, o sea, acompañó la partida de mi nacimiento, por ejemplo, suponiendo que fuera un hermano. Acompañó la partida de mi nacimiento y acompañó la partida de matrimonio, por ejemplo, que acredita que es mi hermano. Digamos, o sea, esta persona también es hijo de mis padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, lo vas acreditando de esa manera. La situación es la misma. Y sí, algo, digamos, que sucede, que en este caso, como es menos directo, el juez va a prestar atención a algunos detalles que por ahí en los otros también están, pero acá le va a prestar más atención que entre todas las pruebas que hay que hacer, digamos, en una declaratoria, una de ellas se llama Edictos, que es una publicación en el boletín oficial. Creo que si yo le pregunto a la gente qué es un boletín oficial, la gente no va a saber, o por lo menos, capaz lo escuchó, pero nunca lo vio, porque ya mucho no se usa, pero es como una publicación oficial que se hace donde el juez dice, manda a llamar si hay otros herederos, si hay acreedores de la persona fallecida. Entonces, uno si googlea, por ejemplo, el nombre y apellido de algún familiar fallecido, puede encontrar, si es que se hizo, digamos, la declaratoria, puede encontrar que figura una publicación. Eso se tiene que hacer justamente por esto que te digo, de que si fuera una persona sin hijos, sin cónyuge, por ejemplo, si no comparecen en el plazo de tantos días, que son 30, en el plazo de 30 días, el juez entiende, digamos, que no va a haber otros herederos. Pero bueno, es toda una cuestión bastante larga, pero técnicamente el proceso es igual, digamos, nada más que se acreditan cosas distintas. ¿Qué ocurre cuando los herederos no llegan a un acuerdo del reparto de bienes, así dicho? Claro. Bueno, ahí por eso, ahí una de las cuestiones, tenemos dos, una cuestión va a ser cuando las partes se ponen de acuerdo, está todo perfecto, digamos, está todo bien, que por lo general dice San Angelico. Sería lo ideal. Sería lo ideal, siempre decimos, porque además, primero por toda la situación que tiene de fondo, y segundo porque cuando no hay acuerdo siempre es más actividad judicial, es más costos, procesales, técnicamente a los abogados diríamos que nos viene mejor, pero en realidad no, porque la gente se va, si está tan conforme, digamos, porque como que, bueno, nada, no hay acuerdos, digamos. Pero bueno, por un lado tenemos la denuncia de bienes que se puede realizar donde todas las partes la presentan y le dicen al juez cómo quiere que sea todo. Y la otra, cuando no hay acuerdos, incluso cuando hay menores de edad o incapaces, que no pueden dar una conformidad plena, digamos, de una situación, se hace lo que es el inventario, o sea, el inventario de bienes, el avalúo, se informa cuánto sale aproximadamente cada uno de los bienes y la partición. Entonces, en un definitivo se plantea una posible división y en el caso de que no exista o no exista acuerdos de ninguna manera, el juez termina decidiendo y por lo general se venden todos los bienes y se divide en plata. Si no habría ningún tipo de acuerdo que no hay chance, lo estoy resumiendo mucho, digamos, va a quedar por si lo escuchan otros colegas, lo estoy resumiendo mucho, pero técnicamente, si no hay ningún tipo de acuerdo que se atraviesan un montón de etapas y no se puede, bueno, efectivamente, digamos, el juez va a decir, bueno, vendemos todos, es un remate y sobre el remanente, digamos, después de pagar todos los gastos de juicio, las deudas que haya quedado debiendo el causante y demás cuestiones, se dividen económicamente en dinero efectivo, digamos. ¿Qué es lo que se llama?